Si ustedes sigan con Carlos a ver cómo queda ese alero Fijate como ahora que terminé de estructura se ve perfecto lo que te había contado la chapa No necesito más de dos tirantes porque más o menos un metro necesita entre la chapa abajo necesite un tirante cada más o menos un metro Esto mide un metro Claro, dos tirantes es lo mínimo porque uno va atrás y otro va adelante Tiene un metro veinte la chapa porque yo quiero que sobresalga un poquito porque me gusta que termine al ras, no sería bueno porque además me va a proteger cuando vuele un poquito la chapa me va a proteger la madera Entonces yo ahora te voy a mostrar cómo estos clavos ganchos que van enganchados en la madera y sobresalen por acá me van a agarrar la chapa Acompáñame Ahí está, el clavo gancho está haciendo su trabajo Vamos a agarrar la escalerita y te voy a enseñar cómo le voy a colocar perfectamente qué Yo tengo una arandela de goma que es muy importante que la coloques porque eso va a evitar que el día de mañana pase el agua Entonces primero la arandela de goma después tenés una arandela de chapa que aprieta perfectamente la goma esta y por último una arandelita Es así de sencillo Me voy a quedar acá colocando toda la chapa esta toda, toda, toda Cuando vuelvas de ver otro consejito de Andrea voy a terminar este techo, este alerito donde Andrea después va a hacer una flor una flor de decoración Andá con Andrea Qué bueno que está quedando este alero que está preparando Carlos Lindísimo este trabajo Yo te fijaste ya fui a buscar mis plantitas para el macetero Y bueno estamos hablando de aleros, estamos hablando de maceteros Por ende madera Dato, me imagino que vos estás preparando todo anotando Qué tipo de madera tenés que elegir En este caso nosotros estamos usando un pino común y silvestre como viene compradito Vos podés optar por madera que ya viene tratada y curada y específicamente preparada para el exterior Si elegís que seguramente va a tener esta madera por estar expuesta al exterior Segundo, qué tipo de terminación vas a elegir para tu trabajo Puede ser barniz, puede ser alguna laca o si querés darle un tono con un color Primero, fondo blanco para madera y la pintura o el color que hayas elegido Pero ten en cuenta Repetizón, sí o sí, protector, curador para madera una buena lijada y la terminación que vos quieras Yo me quedo con mis plantitas y vos anda a ver cómo sigue ese alero Cómo se puso el día, eh Fijate vos Terminamos el alero, Andrés está ahora justo decorando esto con plantitas Y fijate qué detalle, ¿no? Nosotros hicimos la estructura esta de madera y elegimos una chapa de un color que tiene bastante que ver con la madera Si vos mirás el tono de la chapa tiene como una cosa así como agreste un poco que la madera al no estar pintada de estar así como al natural nos da la onda un poco que Andrés estaba buscando así con las plantas, con el macetero igual Bueno, yo la verdad que estoy acá disfrutando de este lugar que es, no sé, se nota que está lindo, ¿no? Espero que si vos lo querés hacer en tu casa Mirá Qué lugar que te preparamos, eh O sea, que las presentás así, a ver si te gusta, después las plantás Después las planto Mirá, la verdad que la construcción también es igual a veces presentamos y después si queda bien recién lo atornillamos bien Yo insisto con algo, Tiembles Pilber Mirá qué lugar acá somos dos Qué alero, qué macetero, qué más se puede pedir Sí, que se puede pedir que nos vayamos un poco al corte así tenés tiempo de ir a tomar algo Y te quedes para el segundo bloque de Somos Dos, los esperamos No te lo pierdas, eh No te lo pierdas, eh